El sombrero de Capulina. Un sombrero con un hoyo que deja que se vea la cabeza de quien lo está usando. Es muy extraño. Y es la firma de Capulina. Todos lo recuerdan por el sombrero. Y claro, recuerdan su comedia, recuerdan su bigote, recuerdan su lunar, recuerdan que eran niños cuando lo veían o que ya eran adultos y que si lo conocieron aquí y en el circo y allá. Pero el sombrero es algo muy importante y de eso se trata este episodio. Bienvenidos, mi nombre es Oliver Enayne y yo soy nieto de Gaspar Enayne, Capulina. Hoy vamos a hablar todo sobre el sombrero. ¿Cuál es la historia? ¿Por qué tiene un hoyo? ¿De dónde salió? Es mucho más interesante de lo que te imaginas. Vamos con mi papá Antonio Enayne para que nos cuente la historia. ¿Qué cómo fue lo del sombrero? Bueno, pues esa es una anécdota muy interesante porque se preguntan que cómo se le ocurrió a él lo del sombrero, pero es que no es que se le ocurrió. A él le pasó porque él trabajaba en un trío que se llamaban Los Trincas y estando en el teatro, pues hacía rutinas con sus compañeros y cuando algún compañero no decía lo que él quería dentro de la rutina, pues él se quitaba el sombrero y le pegaba a su compañero. Y tantas funciones lo hizo a diario que de repente un día la tapa del sombrero, la copa salió volando y la gente pues se moría de risa. Él lo siguió haciendo en las funciones, pero ya sin la tapa. Cuando ya nada más le quedaba la pura ala del sombrero, ya no tenía la parte de arriba, pues decidió sacar un nuevo sombrero. Y ya ahí en combinación con mi mamá, porque mi mamá era su novia en ese tiempo, mi mamá se los cortó y empezó ella a cortarle la parte de arriba del sombrero y así es como lo empezó a usar. Pero fue algo que el mismo público se lo festejó y él con tal de hacerlos felices, pues lo siguió haciendo. Si nos sigues en la página de Facebook, habrás visto que hace un tiempo publiqué una fotografía sobre el último sombrero de mi abuelo. Esta es la fotografía. Y en esa foto puedes ver que el sombrero pues está un poco doblado, tiene una pequeña placa, pero lo que hace especial ese sombrero es que mi abuelo me lo regaló. Y literalmente él me hizo un intercambio. Me dijo, hijo, tú tienes un sombrero mío viejo, ¿verdad? Y sí es cierto, yo tenía un sombrero de él guardado, arrumbado, que yo usaba de niño para jugar y me lo ponía y fingía ser capulina. Y le dije, sí, ahí lo tengo. Y me dijo, te lo intercambio. Te cambio ese sombrero viejo que tienes. Y le dije, pero está todo roto, está cosido. Y me dijo, no importa, te lo intercambio por uno nuevo. Dije, ok. Entonces le di el viejo sombrero, él me dio este nuevo y me lo regaló con todo y con su caja, con su dedicatoria, que es la que ven en la fotografía. Y he aquí el sombrero. Puede no parecer mucho, pero este es el sombrero que él usaba. De hecho, ¿tiene un olor particular? Sí, todavía lo tiene. Es un olor que me recuerda mucho a casa de mis abuelos. Y es un olor particular que yo recuerdo desde niña. Ese es el sombrero. Me lo voy a poner solamente para que lo vean. A lo mejor dicen, ay, no le queda, es que la verdad yo soy muy cabezón. Pero sí, obviamente mi flecazo acá de Elvis Presley, ¿verdad? Pero sí, aquí está el sombrero. Algo que tiene especial este sombrero es que la gente posiblemente se imagina que era un sombrero y ya. O sea, el sombrero que él usaba era un sombrero y ya. Así lo compraba y ya. Pero no, eran bombines. Si no saben lo que es un bombín, que la mayoría de ustedes tal vez sí lo sepa, pero un bombín es un sombrero pues completo, con toda la cúpula, por así decirlo. Y él lo que hacía era recortarlo de cierta forma, doblarlo de cierta forma y hacerlo de cierta forma. Y si pueden notar, es un sombrero aguado. Está hecho nada más de tela. Si alguno de ustedes lo vio en el circo de Capulina, pueden recordar que él se quitaba así y todo. Se quitaba el sombrero para agradecer y el sombrero se le doblaba todo. Y hacía así y se lo volvía a poner como si fuera una gorra. Es interesante porque a lo mejor algunas personas no se imaginaban que el sombrero fuera todo aguado, pero era algo que lo hacía especial. A lo largo de los años muchos se han disfrazado de Capulina, han intentado emular el sombrero, pero nosotros lo vemos porque sabemos. Sabemos cómo se hacían. Mi papá sabe cómo lo doblaba, cómo le hacía, de dónde se lo ponía, cuál era el frente, cuál era la parte de atrás. Y nosotros vemos los sombreros y decimos, sí, está padre, qué bonito el homenaje, pero nada que ver. Ese no es el sombrero de Capulina. Este sí es el sombrero de Capulina. Y como podrán ver, pues está recortado. La forma en la que mi abuelo hacía sus sombreros a últimas fechas era recortando un sombrero. Este sombrero no lo encuentras en ningún lado. Tú lo tendrías que cortar, comprar uno. Y él lo hacía de cierta forma muy específica. Y por eso es muy especial este sombrero para mí. Porque en algunas entrevistas, tal vez más recientes, de las últimas que hizo antes de fallecer, este era el sombrero que él usaba. Y es muy bonito, recuerdo. Y es muy padre poderlo tener en su vitrina y tenerlo colgado y decir, este fue un regalo de mi abuelo. Y aquí tengo la vitrina donde va ese sombrero. Con su dedicatoria. Una dedicatoria que mi abuelito me hizo especialmente a mí. Que es muy bonita. Que dice, para mi nieto Oliver Jafar, penúltimo sombrero que usé en mi carrera artística. Tu abuelito, Gaspar Enayne Capulina. Y el sombrero va aquí. Y al lugar de colección. El sombrero cambió mucho a lo largo de los años. De diferentes colores, diferentes formas. Y si se fijan bien, hay algunas películas en las que mi abuelo no usa demasiado el sombrero. Por ejemplo, en el mundo de los aviones, él todo el tiempo trae su casco de aviador. En Operación Carambola, puedes verlo usando un sombrero que nada que ver con el sombrero de Capulina. Igual en otras películas y en otras series lo puedes ver simplemente con su cabello normal. El personaje se había hecho tan icónico que ya lo podías ver sin sombrero y seguir diciendo, ¡Ey, mira, ahí está Capulina! Pero aún así, todas las personas lo recuerdan como, ¡Wow! Con su sombrero. De hecho, si algunos de ustedes han visto el logotipo de la fundación, en la C de Capulina, hay un pequeño sombrerito. Y eso viene desde antes, cuando mi abuelo firmaba las cosas que le llevaban en el circo de Capulina. Él firmaba y en la C era muy característico que él pusiera una carita de Capulina con su sombrerito. Queremos darte un regalo. Ese regalo es hacerte saber que Dios te ama. Él quiere perdonarte todo lo malo que hayas hecho en tu vida. Su hijo Jesús fue castigado para que nosotros no lo seamos y resucitó para regalarnos vida eterna. Si creemos esto y le pedimos a Dios que nos perdone nuestra maldad, Él nos perdonará y transformará en las personas que Él mismo nos creó para que seamos. Es en lo que mi abuelito creía y yo te lo comparto con mucho cariño. Regala sonrisas y bendiciones compartiendo este episodio y siguiéndonos en Capulina Página Oficial.